En este empate 1-1 frente a la selección brasileña, Andrés Salazar fue uno de esos jugadores que le aportó mucho en defensa. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Y cómo viste este partido? ¿Por qué no se lleva la victoria cuando Colombia jugó tan bien? Bueno, creo que salimos a jugar muy bien, a competir muy bien. Nos faltó ese último toque. Y bueno, nada, a mejorar eso y a seguir lo mismo contra Argentina y a mejorar en el último tercio. ¿Creen que este fue el mejor partido que ha jugado la selección colombiana? Bueno, sí, muy contento la verdad con todo el equipo por lo que se salió a demostrar, por lo que se hizo. Y nada, a seguir así, a seguir levantando el nivel, que se viene un partido muy difícil contra Argentina. Andrés, frente a Argentina, ¿un empate o una victoria? ¿Eso puede tranquilizar o puede, no sé, generar algún tipo de presión? Bueno, no, creo que acá no estamos con presión. Acá sabemos la calidad de los jugadores que tenemos, la calidad que todos los pueden aportar los jugadores. Y nada, hay que seguir intentándolo, hay que seguir haciendo las cosas bien, que el resultado se nos va a dar. Gracias, Andrés. Dale, muchas gracias.